El Parque Centenario, ubicado sobre la Alameda Juan Pablo II, es un punto de encuentro para muchas personas que residen en San Salvador. Afirman que es un lugar fresco y seguro. ¿Por qué viene todas las tardes aquí? Porque es la forma de recrear los viejos. ¿Por qué le gusta venir aquí a disfrutar el café con pan? Primeramente porque hace sombra y tiene techo y se bebe y nos protege a todos. Y segundo es un lugar de recreación y nos mantiene tranquilos y sanos, sin ningún mal vicio que nos afecta. Este es el diario Vivir en el Parque Centenario. Decenas de capitalinos acuden a este lugar para disfrutar de un momento ameno. Aquí vienen bastante ya pensionados, otros vagos igual a nosotros, a jugar damas, juegan dominó. Allá juegan con tián, vienen a jugar ajedrez. Para otros visitantes es un lugar especial, pues aseguran que aquí existe el sano esparcimiento y se convive alegremente junto con la familia y amigos. Porque aquí me encuentro con amigos muy antiguos, que tenía tiempo de no verlos y aquí me he reunido con ellos. Desde hace unos 30, 40 años atrás, 30 años. Y jugaban en el Lulaula, que hemos pasado y aquí nos reunimos de vuelta, casualmente. Lo más bonito que ha pasado aquí es de que de aquí, gracias a Dios, he criado a mis nietecitas. Ajá, o sea, mi hija cuando yo la traje, ella venía así chiquitita. Y hoy ya están grandes y mis nietas que ya van para arriba ya. En sus inicios, el parque contaba con una pista de patinaje y amplios jardines. Desde hace décadas, el Parque Centenario continúa siendo un centro de recreación para olvidar un poco el ajetreo de la ciudad. Melissa Rodríguez para Tele2.